Soy nivel 1 en Bowmaster, y puedo lanzar basura. ¡Bang! No le di a mi enemigo, que es nivel alto. ¿Qué lanza? ¿Es como un alien o algo? ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Me lanzó un láser, chicos! ¡Soy un vagabundo! ¡Le daré a mi enemigo B! ¡Y va! ¡Sí! ¡Directo! ¡Opacha! Se pone super sapi. Sabían que los aliens están llenos de ketchup, ¿eh? ¡Oh, no! Esto será malo. Esta arma es un nivel superior al mío. Ok, me fallo. Vamos. Ángulo 29, potencia 100. ¡Wow! ¡Crees que lo tengo! ¡Ey! ¿Acaba con él? ¡Oh! Si acabo con él, tendré una mejora y seré un nivel alto Bowmaster. ¡B! ¡Y la basura! ¡Directo a él! ¡Wow! Me alegro que sea un cartoon. Mejoraré a nuestro vagabundo. Mira esto. ¡Oh, vaya! Estoy en un planeta alto. Golperé a ese enemigo. ¡Wow! ¡Puerto por ahí! ¡Precioso! Este tipo es muy difícil. Con cuchillos. ¡Wow! Y también una hacha gigante. Eso dolerá, ¿verdad? ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me dio con el mango? Ok, son buenas noticias para mí. Haré el 33B. Es una grande. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Cómo que no? ¡Ey! ¡Le di con un spinner! ¿Quién tiró un spinner, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, hazlo. Lanzo a la chan. Puedo tomarla. Soy en nivel 2. ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nivel 2 en Bone Master! ¡Wow! Eso duele. Haré el 39. Sería un grande. ¡Vamos! ¡Y! ¡Wapa! ¡No! ¡Oh! Chicos, debo ser de nivel alto en Bone Master. ¡Fue todo malo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Au! Desbloqueé un nuevo Bone Master. Este es Minecraft Steve. ¡Wow! Y lanza picos de diamante. ¡Wow! Pero este tipo lanza un pez de espada. ¡Oh, no! ¡Au! ¡Oh! Justo en mi pecho. Lo lanzaré así. Y haré clic. ¿Qué? Y fallé por completo. Chicos, soy de nivel 3 Bone Master. Llegaré a nivel 1000. ¡Wow! ¿Rebota? 3, 2, 1. ¡Ve! ¡Click! ¡No! Muy cerca. No te lo tomes mal, viejo. ¡Oh! Haré 20 ángulos. Y haré clic. ¡Atrás! ¡Rebota sobre él! ¡No! Chicos, necesito muchos niveles altos en Bone Master. ¡Oh! Estuvo cerca. Haré 22. Eso es. Y ahora ¡Bam! ¡Sí! ¡Oh! Fue una buena. Hago clic y el pico rebota. Como él. ¡Au! Iba a decir pájaro, pero es un pez. No estoy acostumbrado a que los peces vuelan. Ok, haré 20. Eso es. ¡No! ¡Ey! ¿Tenía el pico en la cara? ¿Alguien lo vio? ¿O será uno alto? ¡Hencho! Sí, muy doloroso. Lo haré 25, creo. Y ahora ¡Vamos! ¡Mucho mejor! Hago clic. ¡Eso! ¡Wopau! Ok, señor. ¿A qué nivel estás? Veamos. ¡Oh! Muy alto, creo. 27. ¡B! ¡A tope! ¡Wopau! ¡Oh! ¡Fue una belleza! ¡Eso es, Microsoft Steve! Si acabo con él, debería tener otra mejora. Vamos, viejo. 3, 2, 1. ¡Ve! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wopau! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ve! 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 ¡Wopau! ¡Eso es! ¡Acabé con él! ¡Ey! ¿Son TNTs? ¡Wow! ¡Me alegro de que sea un juego! Tengo un enemigo de alto nivel. Y mira esto. ¡Soy el presidente! ¡Uh! Y puedo lanzar la bandera americana. Bien, esto parece que hará un gran daño. ¡Ve! ¡Y! ¡Wow! Muy alto. Pero tiene armas. ¿Será justo? ¡Wow! ¿Qué haces? ¡Wow! ¡Se supone que no debes lanzarla! ¡Debes dispararla! ¿Y si puedes dispararla en el aire? Ok, iré más bajo. Pero quiero el 100 de poder. 3, 2, 1. Ah... 17. ¡Ve! Y... ¡Oh! ¡Por arriba! ¿Estás bromeando? ¿Me pegará de verdad? ¿Por qué tiene un nivel superior? ¡Ve! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Oh cielos! Ok, haré el 16. No, 15, 15. ¡Ve! ¡Y! ¡Bam! ¡Sí! Y... ¡Toma la bandera americana en la cara, viejo! Ok, no me golpees. ¡Hed shot! ¡Oh! Ok, eso sí que dolió. ¡Mira mi cara! O mejor dicho, mi falta de cara. 15 otra vez. ¡Ve! ¡Y ve! ¡En las piernas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! Ey, ¿por qué sigue con la bandera en la cara? Creí que le di en la pierna. ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Estuvo muy cerca. Muy cerca, de hecho. Haré el 17. ¡Ve! Justo en la cara. ¡Ve! ¡En el pecho! ¡Lo tomaré! ¿Pero cómo acabo con él? Porque está como detrás de una montaña. ¿Qué digo montaña? Es una colina, ¿ok? Lo intentaré, ¿ok? Haré el 17. ¡Ve! ¡Y! ¡Pau! ¡No! ¡Oh, oh, oh! 18. Es mi número. ¡Vamos! ¡Wopau! ¡Yoh! ¡Shark! ¡Enemigo alto! ¡Pero mira esto! ¡Soy Groot! ¡Eso es! Y tengo un mapache. ¡Uh, oh, oh! Con un jackpack. ¡Ve! ¡Vuela lejos! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Explotó! Chicos, ¿en serio? Soy un duro en Bomb Master. ¿Me oyes? ¡Oh! ¡Pero me tiraron con una bandera en el tronco! Porque soy yo un árbol. ¡Ok! ¡Ve! ¡Ve, mapache! ¡Ve! ¡Wopau! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese mapache es muy rápido! ¡Oh, viejo! ¡Oh, no perderé esta batalla! Digo, soy un super alto nivel Bomb Master. Haré 16. ¡Ve! ¡Y vuela! ¡Sí! ¡Wow! ¡Pero eso hizo muy poco daño! Creía que iba a ser mucho. Ok, cuidado con la bandera. Tiene como un cohete enganchado en la bandera. ¡Wow! ¡Ey! ¿Cuánto hice la última vez? ¿Fueron 16? ¡Ve! ¡Y... ¡Wopau! ¡Ok! ¡Eso está muy bueno! Le agarro el truco. Pero es astronauta. Está... ¡Ah! ¡Oh! Me apunta la cabeza. ¿Ok? Hago 17. ¿Por qué lo hice retroceder? ¡Ve! Ok, hizo un poco daño, pero subiré más. Pero está bien. Mi mapache sabe exactamente qué hacer. Lo golpearé en la cara. Allí es donde más duele. ¡Oh, sí! Algo así. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, pero tengo un pájaro! Mira, un lindo pajarito, ¿eh? 3, 2, 1, 20. ¡Ve! ¡Y... ¡Wow! ¡No! Hace poco daño. Subiré mucho más con el mapache. ¡Vamos, mapache! Confía, Benti. Creí que éramos amigos. ¡Oh! Por suerte sigo vivo. Vaya. ¿Gro tiene un esqueleto dentro? Ok, 25. ¡Ve! ¡Eso fue muy alto! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Ok, haré, um, el 24. Ese es mi número. 3, 2, 1, B. ¡Y dispara! ¡Wow! ¡Sí! Mira esto, chicos. Este es el hacker Bowmaster. Solía ser el nivel más alto, pero ahora... ¡Oh, oh, oh! Tengo un nivel mucho más alto después de este. Entonces acabaré con este sujeto que finge ser Batman. ¡Bullseye! ¿Lanza Batarang explosivos? ¿En serio? Ok, mi primer lanzamiento fue bueno, pero olvidé qué ángulo era. Lo fallé por completo. ¡Oh, no! Tendré un Boomerang. ¡Oh, ya lo tengo! ¡Es un Boomerang! ¡Crea que me daría la cara! No, no lo fue. Ok, haré 14. ¡Wapau! ¡Y... ¡Bam! ¡Dos tiros! Fue una de las mejores batallas, pero no ha terminado. Acabaré con él. ¿Hago otros 14? Ah... ¡Lo haré! ¡Ve! ¡Y... ¡Bam! ¡Headshot! ¡Por eso elegiste al hacker! Yo casi soy el de más alto nivel Bowmaster. Mira esto, puedo lanzar este hielo. Hago clic. ¡Headshot! Y se extiende. Si hago clic lo más tarde posible, tomará los hielitos en la cara. ¡Wow! ¿Cómo pudo lanzar tan fuerte? Digo, estoy lanzando esto al 100% de potencia, ¿no? Ok, haré 15. Sí, ve. Y... ¡Sepárate! ¡Headshot! ¡Wow! ¡Así! Eso hizo mucho daño. ¡Me gusta verlo! Y hoy lanzó otra bandera, pero no me tocará. En la hierba, por cierto. 15, 3, 2, 1, B. ¡Y divide! ¡Ah! ¡No estuvo mal! Está bien. No estuvo mal. Lo tomaré. Enséñame lo que tienes. ¡Y hoy! ¿Es una vaca? ¿Alguien vio a una vaca en el aire? Sé que estoy en un planeta alien, pero ¿por qué hay una vaca en el aire? Si viste esa vaca, escribe abajo... ¡Vaca! ¡Ey! ¿Qué fue eso? Estaba distraído por la vaca. ¿Ok? ¡Ah! Eso es lo que pasa cuando te distraes, ¿ok? Haré 20, 21, 22, lo que sea. ¡Ve! ¡Y sépárate! ¡Sí! ¡Justo en la cara! Ok. Eso causó muy poco daño. ¿No es genial? ¡No le des en la cara porque pierdo! ¡Oh! Pero lo tengo. Ok. Haré 21, 3, 2, 1, ¡Ve! ¡Y sépárate! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Pare con él, ¿no? Y... ¡Finishing! ¡Finishing! Debo golpearlo, claro. Quiero tener el máximo nivel de Bone Master. ¡Wow! ¡Precioso! ¡Wow! Está congelado. No me preguntes cómo, pero la abuela es de muy alto nivel en Bone Master. Y ese gatito... ¡Oh! ¡Se llama Flappy! Más bien Mr. Chapuzón. ¡Oh, no! ¡Cuidado con la papelera! ¡Hey, wey! ¡Wow! ¡Wow! ¿Abuela? Para que pueda... ¡Oh! Desbloquear el mayor nivel de Bone Master. Nivel 999. ¿Qué has hecho, viejo? ¡Mírate! Haré 19 grados. ¡Vamos! Justo sobre él. ¡Bum! ¡Oh! ¡No tomo al Mr. Flappy en la cara! ¡Mira qué feliz estás! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Última oportunidad, abuela. 20 grados. ¡Lánzalo a la cara! ¡Precioso! ¡Oh, cielo! Se estuvo muy cerca. Ok, Mr. Flappy. Es hora de desbloquear a un gran chico de nivel alto en Bone Master. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un Thor mejorado. ¿Bromeas? Es un super enemigo de alto nivel. Y mejorar este tipo de hielo a un tipo de fuego. ¡Mira esto! ¡Oh! Y lanzó un shuriken. Y lanza muchos más mientras vuela. Ok, cuidado con el mazo. Es un Thor mejorado. ¡Oh, será terrible si me da! ¡Ja, ja, ja! Pero está como muy lejos. ¿Bromeas? ¿Bulleyes? ¿Qué hace Bulleyes? Ok, 3, 2, 1, ¡Ve! Hago clic como un loco. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Oh, básicamente no fallas! Pero tampoco haces mucho daño si solo aciertas unos pocos de esos. Mini shuriken, ¿sabes? ¡Cuidado, gente! ¡Au! ¿Qué? No hizo casi ningún daño. ¿Es porque tengo un nivel muy alto o algo? Ok, haré 20 grados. ¡Ve! ¡Esta cosa vuela como loca! ¡Oh, estuvo muy cerca! Pero logró salir. No saldrá vivo. ¡Cuidado, gente! Ok, eso hizo mucho más daño. Pero creo que lo tengo. Tranquilo. 3, 2, 1, ¡Ve! ¡Bien abajo! ¿Qué? ¡Abajo! ¡Muy bajo! ¡Ey, pero tengo una idea! Si lo lanzo alto y hago spam como un loco. Fíjate. Lo lanzaré súper alto y... ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Oh, eso lo hace tres veces! Ok, ¿a dónde llegará con esto? Eso no funciona. Ahora que lo pienso, no creo que la abuela... ¡Oh! ¡Oh! No tengo un nivel tan alto. Igual que ese noob. Por cierto, no tengo salón. ¡Ve, ve, ve, ve! Ok, le di en la cara. Eso está muy bien. Pero si Thor me golpea una vez, estoy acabado. ¡Oh, viejo! Gasté todos mis cristales para obtener a Thor. ¡Bum! Pero este no es el gran Thor mejorado que antes poseía. No, no, este lo mejoré. Para ello, derrotaré al Mr. Carnicero. ¡No lanza cuchillas! ¡No, no, no, no! ¡Lanza la carne! ¡Brutal! Mira esto. Hago menos fuerza. ¡Lánzala así! ¡Oh! Pero no funciona porque hago clic y se derrumba, ¿sabes? Ok, le tomaré el tiempo con mucho cuidado. ¡Ah! Me dio una carne en la cara. No es bonito. Vamos, Thor. Gran potencia. Dispara. Y golpea. Justo encima. ¡Oh! Fue el tiempo absolutamente perfecto, si me permiten decirlo, gente. Aquí viene otra carne. ¡Oh, no! ¡Cuidado con la carne! ¡Tome una carne en la pierna! Está bien. Eso es mucho mejor que tomar una carne en cara. ¡Ve! Y golpea. Ok, esta vez no fue perfecto. Pudo haber sido un KO, pero está bien. Otra vez es un cartoon y le sale ketchup. De hecho, pues, debería estar bien. ¡Oh! 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 No hace tanto daño a la carne. Nivel 1000 y yo un Thor de nivel 999. Sí, sé cómo funciona, gracias. Mira esto. ¡Oh! ¡Pulse pronto! ¡Pulse muy pronto, gente! ¿Qué hace? ¿Un unicornio? ¿Un pedo arcoiris? ¡Oh! ¡Oh, cielos! Pero se nota que es nivel 1000. Fue un tiro justo en la cara. Ok, ve. Tendré mi revancha. ¡Opa! Ok, no hizo mucho daño, pero debería darle justo en el centro, ¿sabes? Eso hará mucho daño. Cuidado, cuidado. ¡Wow! ¡Está pedorro! Ey, era broma lo del pedo, viejo. Ok, 3, 2, 1, 13 grados. ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fue muy bueno! Me gusta, pero no quiero un pedo en la cara, ¿eh? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué? ¿Se hizo daño el mismo? ¿Eres un noob? ¿Cómo eres nivel 1000? Ok, 3, 2, 1, en B. ¡Y golpea! ¡Sí, lo destrocé! Suscríbete para más Boommaster, mira los videos en la pantalla y te veré allí.